Tengo distintas preguntas. Para los peticionarios quisiera preguntarles lo siguiente. Yo entiendo la frustración de las críticas que pueden hacer algunas personas que no se compadecen con la historia de vida de cada uno. Entiendo la historia que usted acaba de contar, Magdalena. Pero yo sí quisiera preguntar si no se trata también del ejercicio de la libertad de expresión de un sector de la sociedad civil. Es decir, si ese tipo de reacciones pueden ser vistos en realidad como una manifestación espontánea, genuina, originalia de la sociedad civil, que debe ser respetada si es como manifestación de la libertad de expresión o debe ser entendida de una manera distinta. Yo quisiera aclarar eso, Magdalena, si me permites, termino las preguntas. Yo quisiera preguntarle al ilustrado Estado, sobre todo atendiendo a sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Argentina. Por lo menos cuatro preguntas que yo creo que son importantes para la relatoría. La primera, si actualmente existen en Argentina reglas claras, transparentes y objetivas para la distribución de la publicidad oficial de conformidad con los estándares internacionales. Hay por lo menos dos sentencias que han sido mencionadas acá y una sentencia hace un par de días de la Corte Suprema, en la que se declara constitucional la Ley de Medios Audiovisuales, en las cuales la Corte llama al Gobierno Federal, y no solo al Gobierno Federal, o sea, no solo al Poder Ejecutivo Federal, sino también a gobiernos locales, a crear esas reglas. Entonces, quisiéramos saber si hay un avance en la materia. Segundo, quisiéramos saber si es cierto que, como se ha mencionado acá, que algunos funcionarios del Gobierno Nacional le han pedido a los avisadores privados que no avisen, que no pauten en diarios de circulación nacional. Y si eso es así, bueno, ¿cuál sería la explicación del Gobierno? Tercero, actualmente en Argentina existen reglas claras, estoy siguiendo en esto un poco la recomendación de la Corte Suprema de Justicia, para que los medios públicos y los periodistas que trabajan en los medios públicos sean realmente medios que puedan operar de manera autónoma, independiente de los poderes ejecutivos, no importa si nacional o de los distintos estados. Y finalmente, ¿cuáles son las garantías? Por ejemplo, respecto de la autonomía de la autoridad de aplicación, y aquí también estoy recogiendo uno de los párrafos de la sentencia de la Corte hace un par de días, para asegurar que la Ley de Servicios Audiovisuales hoy vigente va a ser aplicada en condiciones de igualdad y no discriminación. Muchísimas gracias. Conchor Rapporteur. Sí, muchas gracias por la información proporcionada, tanto por los peticionarios como por el Estado. Básicamente, yo tengo unas preguntas para los peticionarios y otras preguntas para el Estado. En realidad, se han referido ustedes a hechos de suma gravedad que constituyen afectaciones graves a la libertad de expresión, como una campaña oficial de difamación y estigmatización en contra de periodistas, como el uso de la televisión y de la radio oficial para difamar a los críticos, o como recomendaciones a anunciantes privados de que no pauten publicidad con ciertos medios. La pregunta es si estos hechos que revisten suma gravedad han realizado las denuncias penales ante las autoridades judiciales correspondientes y si en Argentina existe un recurso judicial efectivo o unos procedimientos judiciales adecuados para penalizar este tipo de comportamientos. Entonces, yo quería, en primer lugar, hacerle esta pregunta a los peticionarios. De otro lado, al Estado yo también tengo una serie de preguntas. En primer lugar, indudablemente, es de la esencia de un Estado democrático de derecho que exista transparencia e igualdad en el acceso a los beneficios del Estado y que exista transparencia e igualdad en la distribución de los recursos públicos y, concretamente, en la distribución de la publicidad y de la pauta oficial. Quisiera preguntar cuáles son los criterios que emplea el gobierno para distribuir la pauta entre los distintos medios. Si existen unos criterios objetivos o si, por el contrario, el gobierno asigna esos recursos con criterios discrecionales. En segundo lugar, si existe un marco legal que señale los criterios para la distribución de la publicidad oficial o si existe en este momento en trámite una ley que regule los criterios para la distribución de la pauta oficial. Y otra pregunta que tengo es que el Estado en su intervención se refería a que por razones de interés público se reservaba la producción o la distribución del papel periódico, del papel para el uso de los periódicos. Entonces, quisiera conocer cuáles son las razones de interés público que han justificado que el Estado se reserve esa actividad. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los peticionarios de la peticionaria y a la ilustre representación del Estado por sus análisis e informaciones. Quisiera partir señalando que efectivamente, y creo poder hablar a nombre de la Comisión al respecto, Argentina brinda desde hace mucho tiempo un apoyo muy significativo al sistema interamericano de derechos humanos y creo que ha sido fundamental para su existencia tal cual es. En el mismo sentido, valoro que los peticionarios y la peticionaria hayan traído este tema a la Comisión de manera que podamos imponernos de él de manera más directa. Usualmente el canal se da a través de la relatora Libertad de Expresión, pero de manera periódica y rotativa entre los países vamos teniendo audiencias sobre este tema y sobre otros temas. Claro, lo que sucede es que en esta audiencia, tal cual ocurre en esta, se presentan a veces testimonios que pueden ser también, como aquí han sido relativamente discutidos por el Estado, pero que no constituyen un caso específico sobre el cual la Comisión vaya a emitir un pronunciamiento específico tampoco. Y en ese sentido, el hecho de que el mecanismo de caso de la Comisión sea subsidiario es distinto al mecanismo de monitoreo a través de audiencias, visitas, solicitudes de información. La Comisión necesita estar permanentemente informada, lo hace a través de distintos canales. La Relatoría de Libertad de Expresión en su informe anual incluye información sobre todos los países, de manera que esto es parte de ese mismo proceso. Quería hacer una pregunta a los peticionarios y otra al Estado. Los peticionarios mencionaron en algún momento, me parece que fue el señor Morales Solá, que había ciertas limitaciones que veían en el acceso a información pública. Quisiera que pudiera explicar más, ya que lo dijo al pasar, en qué consistiría eso, en qué tipo de obstáculos son los que hacía referencia. Y en el caso del Estado, quería preguntarle específicamente en relación con esto que se ha planteado de la necesidad de establecer criterios respecto de la publicidad oficial. ¿Cuál es el punto de vista del Estado al respecto? Y si considera que se puede o no avanzar en este sentido. Gracias. Muchas gracias. Me sumo a las palabras de los colegas, el agradecimiento a los peticionarios, la peticionaria, y también a las autoridades de la ilustre República Argentina. La ley de medios de Argentina es una ley más de que en la región están surgiendo, buscando lo que en pocas palabras se da en llamar la democratización de los medios. Y en ese sentido es motivo de felicitación por el intento de que la diversidad de las sociedades de nuestra región se puedan ver reflejadas en los medios de comunicación y que también puedan tener acceso a las frecuencias. Me gustaría saber cómo está ese proceso en la Argentina, si ya se inició o recién va a comenzar la distribución de la frecuencia a medios públicos y comunitarios y con qué criterios lo están haciendo. Y me gustaría preguntar a los peticionarios si ustedes consideran que están afectados los derechos a la libertad de prensa y de acceso a la información, si han acudido a la Procuración General de la Nación o algún otro organismo para presentar esas denuncias y si no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? Gracias. Muchas gracias. Voy a darles cuatro a cinco minutos para responder. Por favor, vámonos. Tenía una pregunta para el doctor Salgado, cuando habló de la libertad, ¿no es cierto?, para expresar las ideas de cada uno, que es un derecho obviamente inalienable, que no se discute, pero me llamó la atención cuando puso el acento en que desde el año 2003 empieza realmente una política de defensa de los derechos humanos en nuestro país, olvidando quizás que no es un mérito la defensa de los derechos humanos, es una obligación universal, es un principio que no se discute, por eso me llama la atención, sobre todo son principios sagrados y que no tienen una fecha de inicio en nuestro país. Acá incluso la señora embajadora sabe muy bien que hay gente que dio la vida por defender los derechos humanos. No es un mérito que empiece en el 2003, por eso quisiera que me explicara el doctor Salgado por qué elige esa fecha en particular. Tenemos versiones distintas. Desde el retorno de la democracia. En realidad, para acotar a la respuesta del representante del Estado, la democracia argentina desde el 83 ha hecho un respeto irrestricto al tema de los derechos humanos y a la revisión del pasado. El gobierno del presidente Alfoncino, el primer gobierno democrático, llevó a las juntas militares a un juicio penal y todos fueron condenados a prisión y a degradación. Quiero... Quiero contestar la pregunta de la señora Botero sobre el ejercicio de la libertad de expresión, creo que todos tienen derecho a la libertad de expresión, inclusive los funcionarios, para poder desmentir, aclarar, dar su opinión en los medios. Esto no está en discusión. Lo que no creemos, lo que creemos es que los funcionarios no pueden difamar a los periodistas, ni los medios del Estado, en poder del Estado pueden ocuparse en la difamación de los periodistas. El problema no son las organizaciones sociales, sino el gobierno. Se ha recalcado mucho acá el tema de la despenalización de los delitos de calumnias e injurias, cosa que lo reconocemos. Ahora, el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública. Y no sé qué es peor. Prefiero personalmente la cárcel al odio y la descalificación. Prefiero la cárcel a que el Estado, con su enorme poder, cambie la historia de mi vida. Muchas gracias. Respecto a la pregunta que hacía el doctor Rodrigo Escobar Gil, en primer lugar quiero aclararle al Estado Nacional que nosotros no estamos cuestionando todo el funcionamiento de los derechos humanos en nuestro país, ni mucho menos. Es decir, me parece que su larga exposición apuntó a una reivindicación de una política de Estado que, como decía Magdalena, es una política que arrancó afortunadamente y estamos cumpliendo ahora 30 años de democracia en el año 1983. Estamos a pocos días de la primera votación que tuvimos los argentinos después de muchos años. Lo que estamos hablando puntualmente es del problema de la libertad de prensa. Estamos hablando del derecho a la información pública. Estamos hablando de distribución de la pauta oficial con reglas claras, que no las tenemos. Y evidentemente si la Corte Suprema de Justicia, en el fallo Clarín hace tres días, hace expresa mención a que es conveniente, insiste en el tema de la libertad de expresión, insiste en la necesidad de las reglas claras, evidentemente es porque la Corte siente que es muy fácil leer entre líneas, que no está. Es decir, le está pidiendo al Poder Ejecutivo que haga lo que no ha hecho durante muchísimos años. Y me parece también que frente a la pregunta que hace el doctor Rodrigo Escobar Gil, hay que aclarar que hay otro tema muy complejo, es que la Corte dicta sentencias que después el Poder Ejecutivo no siempre cumple. Es decir, eso es muy grave también. Es decir, el Poder Ejecutivo en el tema de libertad de prensa tiende a no cumplir los fallos. Y por otro lado, me parece que lo conveniente de esta audiencia, y creo que es el aporte que hace esta comisión, es que finalmente el Estado tome conciencia, el Poder Ejecutivo Nacional, que es imprescindible esa regulación porque se usa enorme cantidad de dinero público sin ningún tipo de control, justamente en un país que está necesitando el dinero público para satisfacer necesidades básicas insatisfechas. Entonces, es hora que el Estado, las asociaciones intermedias y los periodistas, instituciones como FOPEA, etc., asumamos el problema y lo resolvamos. De eso se trata. Es decir, de tener una regulación efectiva, transparente, objetiva, que permita que realmente la pauta oficial, en los tres niveles, porque reitero, es grave lo que ocurre también en las provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este no es un tema exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo importante es que el Poder Ejecutivo marque ese sendero. Muchas gracias, señora Presidenta. Mi nombre es Juan Ross, subsecretario de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Son varias las preguntas que me tocan y es muy poquito el tiempo, creo que quedan 5 minutos nada más, así que voy a tratar de hacer lo más conciso y rápido posible. Pero la verdad es que apelando un poco a la digreción procesal de los peticionarios de no contestarle al tribunal, sino contestar al Estado argentino, voy a utilizar el mismo sistema, me permito utilizar el mismo sistema, que de alguna manera rompe un poco la regla normal de la audiencia. Pero sin perjuicio de ello, lo primero que quiero empezar es por lo último, que estamos hablando del tema de publicidad oficial. El Estado argentino tiene criterios para la distribución de publicidad oficial, el Estado argentino cumple las sentencias que se imponen en el orden jurídico argentino y lo vamos a demostrar con hechos concretos y por supuesto lo que no alcance en estos 5 minutos, el Estado argentino también se compromete a enviar la información o a remitir la documentación pertinente en ese sentido. Me preocupó mucho, volviendo a una expresión del señor periodista peticionario Joaquín Morales Solá, cuando dice el problema es el gobierno. Me preocupó la expresión, porque en democracia nunca puede ser el problema el gobierno. En todo caso, el ejercicio de la democracia hará, felizmente, como ha pasado hace casi 30 años en la Argentina, que venga otro gobierno y otro gobierno sucesivamente, como ha venido pasando. Perdón, yo dije eso, dije que el problema central era entre el gobierno y la presencia. Si me permite el uso de la palabra... Si me permite, gracias. Yo lo escuché atentamente, gracias. ¿Podemos dar al Estado la oportunidad de completar su respuesta? Conteste a nosotros, por favor. Por eso aclaré que me tomaba la disgresión de hacer el mismo feedback en la metodología de la audiencia. En materia de publicidad oficial, nosotros hemos preparado para ilustrar a la Comisión y a la señora Presidenta en particular, cuál es la evolución del presupuesto de la República Argentina en materia de distribución de publicidad oficial. Porque debo no coincidir con los números que ha presentado el señor representante de la Asociación por los Derechos Civiles, que son números que se contraponen con los que nosotros tenemos, que somos quienes ejecutamos el presupuesto de publicidad oficial dentro del Estado Nacional. A los efectos de ilustrarlo, y simplemente para tenerlo, debo decir que este es el crecimiento de la publicidad oficial en la Argentina, año 2009, eso está expresado, por supuesto, en millones de pesos argentinos, 388 millones de pesos, 542, 624, 796, hacia el año 2012. Esa es la evolución presupuestaria, y esto se puede consultar, por supuesto, en los portales web de la Administración Financiera Nacional, porque esto sale por ley de presupuesto, y luego, obviamente, esto va teniendo la ejecución anual. El segundo cuadro. Hay un precepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nosotros nos hemos permitido tomar en el marco del informe, el muy buen informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2011, aprobado por la Comisión en Pleno en el año 2011 en relación al tema pauta publicitaria y libertad de expresión. Y me permito tomar dos conceptos que para nosotros son claves para entender la problemática de la publicidad oficial en la Argentina y en cualquier otro lugar. El primero de esos conceptos tiene que ver con analizar el contexto, no solamente el caso particular. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Para ser preciso, evaluar una supuesta restricción o limitación de la libertad de expresión. El Tribunal no debe sujetarse, perdón, al estudio del acto en cuestión, sino que debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad. Entonces, analizar la publicidad oficial en la Argentina sin analizar la evolución de la publicidad privada en la Argentina, no parece que nos da una mirada asesgada de cuál es la verdadera situación de un mercado desde el punto de vista publicitario, pero que no es el motivo, no es el bien jurídico protegido en esta audiencia, pero fundamentalmente desde qué rol ocupan cada uno de los dos sectores en pos del fortalecimiento de la libertad de expresión como condición sine qua non del ejercicio democrático. Esta es la evolución en la Argentina de la pauta privada del año 2003 al año 2012. En el año 2003 estamos en alrededor de 2.200 millones de pesos y en el año 2012 estamos en casi 22.000 millones de pesos. Ahora bien, nosotros como Estado argentino adherimos a esto y nos enorgullecemos de esto, porque esto también tiene que ver con el crecimiento del país. Los datos que estoy trayendo a colación son de la Asociación Argentina de la Agencia de Publicidad, que si bien no es una organización oficial, por supuesto, es una ONG prestigiosa que trabaja en este tema y que de alguna manera es la consulta permanente que tenemos en nuestro país para referenciarnos en la evolución de mercado. Señora Presidente, yo después quisiera poder dar respuesta a ese dato. Gracias. I wish, so just to clarify, the hearing doesn't allow us the opportunity to have a full back and forth response. We know how important the issue is and that there's an interest in giving further information and responding. At the moment, the state has about 30 seconds to wrap up. Unfortunately, we have another hearing immediately after this, so I regret that this will be the end of the discussions for this period, but we hope that they'll continue after and that we will continue to receive information directly from you and from the state. 30 seconds to the state of Argentina. Esta es la incidencia, perdón, esta es la incidencia, esta es la distribución de la publicidad privada y pública en la Argentina. Esto es lo que es motivo, por supuesto, de discusión permanente. Y la reflexión sobre este tema, porque, insisto, discutir en abstracto este tema, quizás esté bueno para un ámbito académico, universitario. La cuestión acá es el bien jurídico protegido a partir de la distribución de la publicidad oficial, es decir, ¿qué hacemos con la libertad de expresión a partir de la distribución de publicidad oficial? Por eso nos pareció importante analizar el contexto. Y por último, porque el artículo 13.3 de la Convención Americana claramente plantea una forma indirecta, o plantea los postulados de las formas indirectas de afectar la libertad de expresión en cualquiera de los países miembros. Y la verdad es que nosotros interpretamos, como lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en distintos casos anteriores, que esa situación, para poder considerarla, debe efectivamente registrarse que se ha sufrido. Y esto no es lo que pasa en la Argentina. Gracias, señora Presidenta, por el tiempo. Es clara que la necesidad de un diálogo continúa. Gracias, señora Presidenta, por su participación en este hearing. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Gracias.